Yo quiero ser el aire cuando respiras. Yo quiero ser el aire cuando respiras. Lágrimas cuando lloras, no cuando miras. Yo quiero ser el aire cuando respiras. Lágrimas cuando lloras, no cuando miras. Por ti me olvide, me olvide de Dios. Por ti la gloria perdí, gloria perdí. Lágrimas cuando lloras, no cuando miras. Lágrimas cuando lloras, no cuando miras. Lágrimas cuando lloras, no cuando miras. Pero olvidarte jamás lo he creído y vengo a decirte que voy a sentarte, que voy a sentarte muy lejos de ti. Adiós cariñosa, adiós bien amante, que vengo a decirte que voy a sentarte muy lejos de ti. Adiós cariñosa, adiós bien amante, que vengo a decirte que voy a sentarte muy lejos de ti. Y lo más doloroso es que decirte mi último adiós. Y lo más doloroso es que voy a sentarte muy lejos de ti. Gracias. 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 Gracias.